Now I'm on the outside to know much more about this third week of beta, you can see that you will surprise me. As I said, there will be a third week of beta of Call of Duty World War 2, and the most important thing about this third week of beta, is that it will be a week of beta, that is, that it will be a week of beta. So let's talk a little bit about all this, we have very good info about this beta, just yesterday Sledgehammer Gunness, published this tweet, in which it says that the 29th September, estará disponible la beta de PC totalmente gratuita, y también dejaron un enlace en el tweet en el que nos enseñan más detalles, y las especificaciones mínimas, y recomendadas para poder jugar este juego en tu PC, pero si tienes un PC que se un poco bueno, el juego te agarrará, obviamente no con los gráficos al máximo pero si te agarrará, y además nos dicen, que estas especificaciones pueden cambiar antes del lanzamiento del juego. Para poder conseguir la beta de Call of Duty World War 2, se consigue a través de la plataforma de este año, y en esa plataforma cuando salga a la beta, no habrá que meter ningún código en nada más, simplemente la descargas desde la tienda, y en principio, ya podrías jugar gratuitamente a la beta de Call of Duty World War 2, y si se preguntan si la beta también estará disponible tanto en PS4, como en Xbox One, no se sabe nada aún, y de cualquier cosa yo les avisaría si no es en un vídeo, se los avisaría en mi Twitter. Ya sé que es un vídeo súper corto, pero no hay más nada que decir sobre esta beta, solamente que debido al apoyo que vi en el último vídeo, les traeré una segunda parte de los secretos de Call of Duty World War 2, así que esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este vídeo de info, y si fue así regálame un like, y suscríbete para no perderte ningún vídeo de este canal. Por otro lado comparte este vídeo para que más personas sepan de esta gran noticia, y sígueme en mi Twitter para estar al tanto de todos mis tweets sobre el mundillo de Call of Duty, bueno yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, chau chau.